Este es un ejemplo más de lo que significa compromiso prometido, pero sobre todo compromiso cumplido de mi administración. Hoy el gobierno de Hidalgo, mi gobierno, pone a disposición de 2.6 millones de habitantes que ya se encuentran en edad laboral, aquí en Hidalgo, esta nueva infraestructura pública para la cual invertimos, tan solo para esta primera etapa, alrededor de 120 millones de pesos desde su proyección hasta lo que están viendo ahorita.